Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo Villarro de Juanjus. Antes de nada, felices carnavales a todos los que estéis disfrutando de estas queridas fiestas. Hablar de audiencias es hablar de lo que ha pasado ayer, en plan de que todo está muy repartido. Por ejemplo, una película española en la 1 consigue un 9,7 que está muy bien. Dian hermano y entre tierras empatan en un 12%. En la tarde máximo histórico de aquí la tierra, con un 13,8, casi un 14%. No lidera, porque lidera pasapalabra, con un 18, que por cierto ya no saca sus datazos de 30 ni de 25. Ya se conforman con datos entre el 18 y el 20. El hormiguero saca una buena audiencia con un 17%, creo que está malguiñano. Y luego, segundo mejor registro del año de Ana Rosa Quintana con un 11,4. Son soles sin publicidad, 12%. Con publicidad yo creo que lideraría Ana Rosa Quintana, por eso no van a dar la pausa. Y la promesa un 12%, que está muy bien. Así es la vida 9,9, en la 2 arrasando cifras y letras, que consigue, no me acuerdo si era un 3,8 o un 3,4, pero bueno, un datazo impresionante para los datos de la 2 en ese horario, que lo están duplicando, hay que decirlo así. Y en la mañana vamos a ver, lidera con un 18%, Aruz saca un 17% y también lidera la mirada crítica. Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. La moderna 12%, también hay que decirlo. Chau, chau.